¡Ey! ¿Cómo vamos? ¡Qué energía Rocadrío! Nosotros somos la Colombia World Music Hacemos músicas del mundo Porque tenemos que la diversidad y la tolerancia Realmente está el encuentro y la paz Por eso pasamos por el Joropo, el Pasillo Por músicas de la India Y ahora vamos a hacer un poquito de Funk y Hip Hop Y con ustedes, la Crespa Álvarez ¡Fuerte aplauso! ¡Gía! ¡Ey! ¿Cómo estamos Rocadrío? ¡Gía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gía! 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 ¡Ey! ¡Ey! Prima, resacas, marcha, se encuentra la tolerancia El mundo perdió la cordura y yo sin nada Sin plata, sin cura Baja de moda, que se vaya, que no vuelve Y que se vuelve, que no joda, perdí la confianza No la encuentro en la masa La noche me besa, me droga, me priaga Más ojeras, más panas Cuando critica y que no duda Vimos la corda en la luna Que estoy yo bailando lejos Amorqueando en otro cuento No son mis dosis, pero en este momento Y atrás me mando Si cuerpo es hermano Y no me espera cuando canto Que no para el pan Que no para el pan Que no para el pan Que siga el pan Que siga el pan Que aquí no paro yo Que siga el pan Que aquí no paro yo Que siga el pan Que aquí no para la Colombia Con las faltas de sueño Creo que me he agotado con los años Pero no lo he vuelto Amantes de la tinta En paredes y cuadernos En paredes y cuadernos Sí, 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 ah, ah Rap y yo un complemento Con mi yo un complemento Ah, que a Colombia yo Un complemento Saltando Un complemento 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 Para acá Yo, yo, yo Hip, ah Cuando yo diga hip Ustedes dicen no Hip, hip Cuando yo diga sí Ustedes dicen no Sí, sí Sí, sí Cuando yo diga Colombia Ustedes dicen Colombia Colombia Sí Sí, sí Vamos Vamos a armar el troco Vamos, vamos, vamos Saltando, saltando G, 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 saltando G, 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 G La Colombia Muchas gracias Muchas gracias